¿Qué es la percepción de corrupción? Pensar que lo político se mueve independiente de lo social, ¿no? Bueno, pues es una consecuencia de la situación social. Entonces, no... Depende a tu... No debería. De el gobierno saliente. Así es, vamos. Ya pues, nomás agarro mi café. Ok, vamos. Me da muchísimo gusto tenerte aquí en estos días. Igualmente, gracias. Implicados. Hace un rato que no nos veíamos. ¿Verdad? ¿Sabes en dónde fue? ¿No fue la última vez que nos vimos en la boda de Alejandra Cuyen? Ah, sí, desde entonces. Pues según yo, ¿no? Sí, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, 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 sí. Que ahí estuvimos... Sí, que no. Desde ahí habremos estado hablando de... Que nos tocó en la misma mesa. Desde ahí tal vez hablábamos del... Del peje. Sí, no, ya... A mí me parece que... Es decir, esperar otra cosa sería raro, ¿no? Yo creo. Sí. O sea, desde el comienzo de la elección. Esos 50 por ciento. Pues ya no había mucho por dónde darle la vuelta. Exacto. Exacto. Sí, no, eso no me... Digo, me sorprende que la gente lo sorprenda. ¿No? Digo, bueno... Es que siempre... O sea, el antipejismo tuvo la esperanza de que eso se revirtiera. Sí, será que nosotros estamos en esto, ¿no? Estamos en las mediciones y entonces estamos viendo los cambios, sí. Pero esto... O sea, hay una fecha clave, es enero del 17. Enero del 17, cuando hubo problemas con el tipo de cambio, el incremento del precio de la gasolina, mejor conocido como gasolinazo, problemas con el tipo de cambio, índice del consumidor más bajo, ¿no? O sea, todo... Todo eso es variable. Bueno, ahí la aprobación presidencial llegó a 12 puntos en reforma. Bueno, nosotros tenemos 15. Pero en ese mes, de diciembre del 16 a enero del 17, es cuando Morena se va de 22 puntos a 33. En el año del 17. Y bueno, pues fue un dato muy desconcertante, lo revisamos todo. De hecho, en un artículo del Economist de marzo del 17, toma ese gráfico y me llama mucho la atención porque es un gráfico que no publicamos. Digamos, solemos publicar algunos de estos cosas en Milenio, pero ellos lo tomaron de la página de Parametría. Ajá. Y me llamó la atención porque pues había otras series, ¿no? Pueden haber tomado la serie de Reforma, la del Economista, la del Universal, y me llamó la atención que tomaron la nuestra. Y ahí fue que me di cuenta que habíamos sido los primeros que habíamos registrado la subida de... El 33. Exacto. Bueno, el liderazgo de Morena. Pero, o sea, te estoy hablando que esto es hace un año y medio. En enero del 17. Sí, y eso no cambió. Bueno, y desde el 15, ¿no? Bueno, más bien... Es que veníamos viendo el repunte de Morena en 2015. Morena venía creciendo, pero la primera vez que estuvo arriba fue en enero del 17. Y bueno, lo único que pasó de enero del 17 a la elección fue que creció, o sea, creció casi 20 puntos, que fue la parte más inusual, digamos, de esta elección. Las elecciones normalmente, las que hemos tenido a la presidencia, son elecciones que tienden al cierre. Tienden a... En 2000 hubo una elección que se fue cerrando hasta que hubo cambio de ganador y ganó Fox. En 2006 una elección que se fue cerrando y terminó ganando Calderón. Y luego en el 12 no hubo cambio de ganador, pero se fue cerrando. Digamos, las diferencias que veníamos midiendo de... Se mantuvo. Se mantuvo, ¿no? Bueno, más bien... El ganador, ¿no? Sí, pero, digamos, datos, por ejemplo, Giza lo tienen en 20 puntos, otras encuestas lo tienen en 18, otras en 15, en fin, acabó en 7. Entonces fue una elección que se fue cerrando y terminó ganando el presidente, Peña Nieto, pero no con los márgenes que se decía. Bueno, ahora, el papel de las encuestadoras, Paco, please, dime, porque esta es como la pregunta del millón, ¿no? Todo el mundo que si les pagan, si no les pagan, si tienen clientes, si no, si siguen siendo un referente o si no. No, bueno, sí. Digo, te lo pregunto a ti porque tú cerraste en primer lugar ahora de las encuestas más creíbles, ¿no? Sí, bueno, pues fue la más precisa. ¿La más certera? Sí, digamos, la que se parece más en el resultado final. El resultado, según los cómputos distritales, López Obrador tiene 52.96, nosotros reportamos 53, ¿no? O sea, estoy enojado con mi oficina porque lo subestimamos con .04. Ana ya lo dimos en 22 y está en 22.41. En todo caso, a quien más sobreestimamos fue a mí porque lo sacamos en 18 y está en 16.5, o sea, 1.5. Y al bronco, que lo subestimamos también en un punto y algo, ¿no? Pero en general, pues sí, fue la medición que tuvo más, se acercó más al resultado final. Yo soy el primero que he dicho que hacemos diagnósticos, no pronósticos, que las mediciones no se tienen que evaluar por su precisión, sino por los escenarios que nos dan. Entonces, creo que dimos el escenario correcto, dimos un escenario de ganador claro. Sí somos los únicos que traen un diferencial de 30.000 puntos, que fue lo que terminó pasando. Y, bueno, al final de la elección nos dividimos en dos grupos. Nos dividimos en quienes tenemos más de 50 puntos para López Obrador y quienes tienen menos, pero en general había datos muy similares, ¿no? Y es interesante porque al final tenemos más varianza en esta elección que en el 2012. Es decir, en el 2012 tuvimos el 1, 2, 3 muy claro y hoy tenemos mediciones que no coinciden en el segundo y el tercero. Es decir, para, para, como, digamos, en, 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 para me tirar, ¿no? O sea, la, la, está muy claro el récord, pero como gremio, en realidad nos fue mejor en el 12. Y la percepción es otra. Es ahí donde yo creo que, ¿no? Uno que se dedica a medir percepciones, pues es muy, en algún sentido es muy fácil quedar bien cuando tienes diferenciales de 31 puntos, ¿no? O sea, o sea, si. No la tienes muy difícil. No, si alguien hubiera cruzado el ganador. Pero en, 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 en el 12 no tuvimos diferencias en segundo lugar. Bueno, salvo una medición que era la de la estratega de Josefina Vázquez Mota, que, bueno, por sus propias razones acabó. Pero fuera de esa medición tuvimos el 1, 2, 3, claro. Ahora no. Ahora las mediciones, por ejemplo, del heraldo, ¿no? Tienen a... Y del financiero. El financiero, ¿no? Uso, a mí en segundo lugar. Pero ahí, ¿cómo lo entendemos? Paco, ¿hay una razón metodológica que tú me puedas decir que de veras existe o justifica que hayan puesto a José Antonio Mida en segundo lugar? O ahí sí estamos hablando de lo que dice la gente, ahí les pagaron, ahí fueron clientes, ahí sí. O sea, ¿existe una metodología real que pueda funcionar que sí se los haya dado en segundo lugar? Donde eso me parece que funcionó de manera evidente son de mediciones que algunos medios validaron, que muchos candidatos usaron, que a mí es la parte que no me preocupa. Y no son necesariamente mediciones que sean de gente del gremio. ¿A qué me refiero? Presidentes de partido, candidatos citando a Massive Coller, a Innova, a Exe, a una serie... No, un pop, porque había, un pop había, había un pop, muy padre. Firmas que en realidad, digo, perdón, para quienes llevamos 18 años en esto, 20 años, pues sabemos que, en fin, no sabemos de dónde salieron, no sabemos quiénes son. Al final, ¿no?, como bien sabes, atrás de cada una de estas consultorías, pues hay un investigador principal, responsable, un grupo de investigadores, pero finalmente hay nombres más identificables, ¿no? Claro. Entonces, la verdad es que sí me, a mí, digamos, es como que ya pasó este proceso y no pasó nada. No, sí pasan muchas cosas. Y sí hubo muchos medios, ¿no?, que estuvieron citando mediciones de esta naturaleza. Te pongo el ejemplo de Massive Coller. Massive Coller es una, ¿no?, firma que dice que hace mediciones con robot, ¿no? Esto estaría prohibido en Estados Unidos. Tendrá demandas penales y civiles. Entonces, pero en México no pasó nada y ves a presidentes de partido, secretarios de partido, utilizándolas, coordinadores de campaña, validándolas en el momento que les convenían y cuando no, no. Bueno, el equipo de campaña, José Antonio Miri, hizo uso de esas encuestas en segundo lugar hasta el último día. Así es. El último día seguían enviando esta información. Bueno, el último día recibí una donde estaba en primero. Así es. Arriba del puntero con un 36%. Pero, digamos, son de los fenómenos de la temporada, ¿no? Uno, la cantidad de mediciones que circularon en redes, que se validan como si fueran publicadas, que como están en redes, no tienes la obligación de depositar tu base de datos en el INE, que a mí me parece una de las mejores ideas, ¿no? Si tú ves nuestras bases de datos, puedes replicar nuestro número tú sola en un Excel o tú misma puedes sacar, ah, mira, si corresponde o no corresponde o aquí ponderar o no. Pero puedes tener ponderadores, puedes tener modelaje, pero en general tu número se tiene que parecer a lo que me diste. Puedes tener, ¿no?, diferencias de ajustes, ajustes con alguna cuota de género, puedes tener ajustes, pero se tiene que parecer a lo que me diste, ¿no? Este tipo de información que se dio ni siquiera tiene registro en el INE, algunos colegas periodistas fueron a buscar las direcciones donde se supone que estaban estas firmas, nadie las encontró, nunca supieron quién era, ¿no? Entonces, de pronto algún colega me decía, no, pero es que esto debe ser carísimo, debe ser carísimo estar, digo, mira, hacer un PowerPoint no creo que sea tan caro, ¿no? Con un gráfico. Con un gráfico, no, no. 37% y sumamos al 100. ¿Cuánto te gusta? Exacto, si no, pero qué de 100, qué de 100, qué de 100. Tiene que sumar 100, no va a ser el único requisito. Entonces, a mí de esta temporada lo que más me preocupó fue ver cosas que en principio ya habíamos sufrido en el pasado, ¿no? Hay quien cree que son encuestas o mediciones patito. Bueno, ojalá que fueran encuestas, en realidad es publicidad de algo que muy probablemente lo que tú viste se hizo en un PowerPoint, o sea, eso no fue una medición, y que pues le estuvieran validando buena parte de la clase política y algunos medios. Entonces, estas que me estás diciendo, o estas que estamos del financiero, o de... Estas son las que... Por lo menos son colegas, entonces son identificables, hay responsabilidad, van a seguir ahí, puedes cuestionarlos, pues, pero del otro, o sea, ¿cuál es el nivel de responsabilidad de esas publicaciones? No, yo creo que ahora tendrían que explicar, tendrían que explicar cómo seleccionaron esas firmas, quiénes eran esas firmas, por qué seleccionaron esas firmas, y por qué esos números no coinciden. Hay una parte del investigador, y cuando te quedas con el investigador, no puedes decir, este, Juan Manuel Herrero de Soazor, oye, pues no, tus números no coincidieron, o Alejandro Moreno, pero acá, esto que se publicó, ¿con quién hablas? O sea, ¿quién va a ser responsable de eso? Pero, ¿qué tipo de responsabilidad hay también, Paco? Porque vamos a pensar, ahí está Alejandro Moreno, que ahí sí tenemos nombres, y gente con quien uno puede platicar, pero ¿qué tipo de responsabilidad tiene una encuestadora que de pronto sí decide sacar un... Es que no tiene otra palabra. O sea, aberrante, segundo lugar de José Antonio Mil, cuando todos sabíamos, nada más había que ver la aprobación presidencial para saber que esto no puede existir. Y te digo, ahí, el problema que yo estoy viendo ahí es que, por lo menos, con estos dos casos que hablamos, podemos discutirlo, se abre a foros, incluso tenemos comidas, puede ser una parte social, puede ser una parte de... No, y pues, pero tienes un responsable, ¿no? Y ellos, pero con esto, pues yo digo que ahí el responsable es el medio, perdón, porque si no tienes ni con quién hablar, no sé quién se innova, no sé si existe, no sé, número uso, no sé, o sea, ¿dónde los vas a buscar? O sea, ¿en qué foro van a estar? No, pero creo que aquí sí hay responsables y no sería mala idea que rindieran cuentas, igual que nos piden a nosotros, porque a nosotros nos piden eso, ¿no? Si en el 2012 nos crucificaron, ¿no? Ahora somos los superhéroes, está bien, qué bueno, ¿no? Pero, bueno, son los altibajos, ¿no? Gracias por el reconocimiento, pero hay que ser muy precavido en esto, hay que decir, mira, está bien, pero no nos olvidemos que estas no son matemáticas, son estadísticas, y por definición, la estadística es la medición de la incertidumbre, y son estimados, son estimados con margen de error. Cada que uno da esta información, y aunque hayamos tenido la medición más cercana al estado final, no deja de ser un estadístico, no es matemática, y bueno, y cada que uno anuncia resultados tienen que hacerlo con precaución, con mucha precaución. Cuando uno da por hecho y dice, es que este número es así, te metes en riesgos muy altos, ¿no? Pero, ¿cuál es la diferencia, Paco? ¿Qué es lo que pasa de pronto con estas encuestadoras, entre estos grupos que decían, pues, las más certeras que encabeza parametría, y por otro lado tenemos las que no fueron buenas? Es el mismo método, ¿eh? Yo creo que ahí es un tema de modelaje, es un tema, por ejemplo, para nosotros hay muchas lecciones del 12, del 15, del 16, entonces, pero ese electoral es el 15. Los intermedios, el 15. El 15, ¿no? O sea, ¿quién vio venir al bronco? O sea, la medición más cercana al resultado final, él terminó ganando con 27 puntos de diferencia entre su resultado y el segundo lugar, y la que más se acercó a ese resultado no le daba más de 12, 13, ¿no? O sea, tienes un diferencial de 14 puntos. Entonces, ya empieza a haber ahí fenómenos, ¿no? El 16, nosotros con modelos saliendo a medios, dimos, con el mismo modelo que nos ayudó a corregir la elección de Chihuahua, donde gana Javier Corral, ¿no? Que es un modelo donde si tú das el dato en bruto, gana el PRI y solamente modelado podía ganar Corral. ¿No? Pero, y lo mismo pasó con Aguascalientes, solo modelado podía ganar el candidato del PAN. Pero ese mismo modelo no nos sirvió para corregir Durango y Quintana Roo. Y entonces, pues, sales con un dato y rechinan las llantas y a las dos horas dices, perdón, el conteo rápido va para otro lado. Pero en una noche electoral te da la posibilidad de decir eso. Y yo creo que la noche electoral se deberá planear para que tengas la posibilidad, literalmente, de corregir con tu conteo rápido, ¿no? Sí, sí me entiendo. O sea, hay un momento que das la encuesta de salida y hay que darla con mucha precaución. De hecho, cuando tú ves en Estados Unidos cómo hacen sus, por ejemplo, CNN tiene un anuncio donde te dice, oigan, estos son datos de encuesta de salida, esto puede cambiar, esto no es información definitiva. Y hasta que tienen los conteos rápidos, los quick counts, saca un gran letrero y dice projection, ¿no? Pero antes de eso saca unos anuncios, digo, es su terminología que se llama key race alert, ¿no? El key race alert es, a ver, te alerto de esta medición y es probable que pase esto. Ok. Te lo da como probabilidad. Yo creo que el problema es cuando quieres, ¿no? Dar como una especie de certidumbre, elecciones y decir, a ver, así va a ser la elección. Hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Y por eso, digamos, hay quienes preferimos, ¿no? Si tú me invitaras un día en la noche electoral, yo te digo, sí, sí vamos, nada más que los datos los doy yo. Porque sí tengo que dar todas las advertencias, todos los warnings, ¿no? De decir, a ver, con cuidadito, con la información. ¿Cómo se va manejando? Sí, y porque el otro, digo, creo que el hecho de que hayamos publicado con Reuters y nuestro trabajo se haya acercado al resultado final, pues es un, o sea, es una buena noche, es una buena preelectoral. Pero también los datos de otros colegas son tan buenos como los nuestros. Están en el marco, se separaron un poco, ¿no? Del resultado final. Pero lo que quiero decir con esto es, no se debe de tener una expectativa de precisión, aunque a veces haya precisión. No, y es que aparte sí son referentes. Paco, mil gracias por haber venido y ponernos este texto. Pero es que sí son referentes. Para fortuna. Para fortuna y luego para desgracia, porque luego ya ves cómo salió el tabú y las pops. Pero, 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 pero es que, es que, es que, esa es mi, esa es mi observación. Pero el financiero también, Paco, al final. Pero ellos no son, ok, estos no son colegas. No son colegas, punto. Estas son inventadas. No están en el gremio. Estas son inventadas y las inventaron quién sabe quién. De hecho. En el PowerPoint. De hecho, no me, no me queda claro, por ejemplo, algo como Pop, si se dedica a ser diagnósticos o es publicista. No, yo creo que es el PowerPoint y es publicista. Pero al final, ok, esas están bien. Pero no hay responsabilidad. O sea, no, 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 porque no sabemos ni quién es el investigador. Bueno, Alejandra Sota mandaba sus encuestas con mi idea de puntero. Pero de puntero, Paco. O sea, de primer lugar con 36%. O sea, va a empezar, le falló con cuánto iba a ganar Andrés Manuel. Porque con 36 traía a mí de primer lugar. Pero te diría, Alejandra Sota ya sabes que es estratega, no es investigadora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!